Que lo que, por lo menos yo, me he llevado tanto de coaching y de sesiones de coaching que tengo con Capi también, con Javier, fueron esas preguntas que, como tú dijiste, nunca te hiciste estas preguntas. Y cuando te haces preguntas nuevas, usando palabras nuevas, abres nuevos mundos, ¿no? Entonces, ¿crees que, como un coach, aparte de hacer una relación, tienes que manipular con un fin positivo? ¿O no lo llamarías manipulación? ¿Estás preguntando? Sí, te estoy preguntando. Mira, creo que manipular es todo lo opuesto al coaching. O sea, si lo querés poner en definición, es todo lo opuesto, es alejarse de eso. Ahora, ¿cómo sabes que te estás alejando? ¿Cómo sabes que no estás manipulando al otro? Exacto. ¿Entendés? Para que vea lo que vos querés saber. ¿Se entiende? En todo caso, será persuadir, porque yo ya sé a dónde vos tenés que llegar conmigo, conmigo, los dos. Sí. Entonces, si fuera a manipular, vos vas a venir a donde yo digo. Entonces, nunca es sobre vos. ¿Entienden? Todo es por mí. Es muy simple. El que no es coach, que es todo lo opuesto. Hasta el coach más malo pretende no manipular. ¿Entendés? Porque el que es coach dice, mira, yo quiero ir con esto y ayudar a los demás. ¿Cómo hago? Todos quieren ayudar a los demás. Algunos haciendo dulce casero, otros haciendo coaching. Es servir a los demás. ¿Qué necesitas? Yo te ayudo. ¿Escuchan? Listo. Yo te ayudo. ¿Sí? O yo te acompaño. Le decimos nosotros. Nosotros le decimos acompañar, porque la ayuda es otra cosa. Y así nos ponemos en el coaching ontológico. Rigurosos en el lenguaje. En lo que estamos diciendo. No nos hacemos todos los prolijitos. No, acá mierda no se dice. No. Pero tenemos que entrar en un mundo en donde tenemos que saber de qué mundo estamos hablando. ¿Cuál es tu, Max? Es diferente a la mía. Entonces, lo que yo tengo habilidad es, en la medida que vos me dejes entrar, entro. Converso con vos en tu lenguaje, en tu forma, porque yo no me voy a perder. ¿Se entiende? Yo no me voy a perder en la conversación. Porque yo soy el coach, se supone. Cuando estoy adentro con vos en la conversación, vamos por donde vos quieras. Y vamos viendo que lo que va surgiendo te a vos, y de ahí, yo te voy ayudando a regar la plantita de la conversación, a mostrarte dónde tenés un yuyo. Te lo tiro en una metáfora, pero también hay que probarla en la conversación de coaching. Porque hay también esos que, no, yo no necesito ayuda, yo me ayudo bien solo. Yo soy de esos. No me gusta que me ayuden. Al mismo tiempo, uno es tan buen coach, como Coachie haya sido. Aquí en Estados Unidos lo llaman therapy.